¿Qué hay? Gente querida, soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 3 de Hiburashi Sotsu. Gente, mi versión de eso que ven allí, tengan en cuenta lo que les dejo allí escrito para poder sincronizarse conmigo fácilmente. Primero que nada, si me escuchan hablar relativamente raro o que suena distinto, es porque ya lo conté en los videos de ayer, pero me salió una llaga, ese tipo de cosas, en la lengua y todo el tiempo, más mínimo movimiento que haga con la lengua para hablar o lo que sea, toca contra mis muelas y duele mucho. Por ende, hablar es doloroso básicamente, pero bueno, no importa ahora mismo, solo quería avisarlo por si piensan que sueno raro, porque definitivamente suena raro a veces. En fin, gente, veamos cómo sigue la cosa, veamos... o sea, ya tenemos todo encaminado muy razonablemente a por qué bueno, el capítulo 4 de Go va a terminar, o ni Damage termina como termina, ¿no? Algo que he leído en foros hace unos días me ha dejado pensando, si bien está bueno tener, se siente refrescante tener el uy, ¿cómo llegamos a esto? ¿por qué terminó siendo así? Mostrar cómo todo tiene más sentido desde el punto de vista del personaje más afectado en dicho loop. Está bueno, pero al mismo tiempo, siento que para Higurashi, después de Go, no es necesario tanto como lo era de Higurashi a Higurashi Kai. ¿Por qué? Porque una vez que te revelaron que Satoko era la que estaba atrás de todo. Y cómo lo hizo, cuando lo explicaron en Go, fue como que, ok, tengo toda la info que necesito, solo resta resolverlo. Por ende, he escuchado gente decir que Go y los próximos arcos de respuestas, para ellos se sienten un poco como relleno. Y si bien no les doy la razón, entiendo muy bien por qué lo dicen teniendo en cuenta lo que acabo de explicar, ¿no? Porque claro, si bien no tenemos exactamente el completo modus operandi de Satoko a con cada uno de los loops que vimos en Go, una vez que sabés que tiene el H-173 y lo puede usar con quien quiera en el momento que le parece adecuado, y además ya sabiendo cómo terminan dichos arcos en Go, es como que, sí, en parte no es tan necesaria ver la descendencia a la locura del personaje afectado por la inyección. En fin, solo quería decir eso. Gente, estamos comenzando. Sincronícense conmigo en 3, 2, 1 y play. Cuando lleguemos a Rina dándole con el cuchillo a Keiichi, hay que ver cuántas de esas estocadas son reales realmente y que tantas fueron realmente dadas por Rina. Flashbacks de Keiichi haciendo aquí al pozo. Fíjate que no quede antinatural la zona donde los estás tapando, ¿no? Que no se note mucho que alguien hizo un agujero. Oh, está súper perseguida. Oh, la dirección de esa toma con la linterna, me gustó mucho. ¿Cómo podemos cubrir esto para que se vea menos antinatural, Rina? Aunque no está en el estado mental como para pensar eso, ¿no? La transición al opening. Aunque nunca vamos a saber cuántas de las apuñaladas de Rina hacia Keiichi fueron la cantidad real. Desde el punto de vista de que ambos estaban casi o level 5. Por ende, no podés confiar en ninguno de esos dos puntos de vista. Así que a menos que un tercero que no esté sufriendo del síndrome, ejemplo, sátogo, los está viendo lo que están haciendo ahí. Esa sería la verdad real de lo sucedido en ese momento. Gente, aprovecho el opening para decirles que si les gusta la video reacción que están viendo, por favor apoyen este video con su like. Se aprecería mucho. Por otro lado, si bien quiero que le dediquemos tiempo a estos arcos respuesta, es como que también necesitamos el suficiente tiempo como para que la forma que utilicemos para resolver este Rick vs. Sato sea satisfactoria, ¿no? Bueno, a ver... Bueno, a ver... ¡Oh! ¡Este día! Pensar que en el gobo original, Rina ya había hecho todo esto. Pensar que toda esta felicidad de Rina es súper forzada ahora mismo. ¿Estás segura conmigo? ¿Estás segura conmigo? ¡Cercanía! Bueno, y como sabemos, Kichi perdía. Lo decían, oh, esto no me acuerdo. ¡Oh, shoot! ¡Santas caras! ¿Lo va a destapárselo para asegurarse que sigue ahí? Querida, va a ser cada vez... ¡Oh! ¿Tenía más que enterrar? ¡Anda! ¡Ah! 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 Para colmo Satoko le dio la inyección a Rina Pero casi que no está observando Observando su accionar desde cerca Un poco más profundo si me lo preguntas él Todavía no está segura si realmente la vio, ¿no? Estás pensándolo demasiado, querida No me gusta verla así, realmente Se siente tan distinto El festival Aparte de lo perturbador de siempre Sabiendo que Rina está pasando por todo esto Oh, esto también Ok Ah, todavía no habían llegado, ¿cierto? No tengo mucho que comentar de esta maravillosa secuencia Porque, bueno, es la que ya vimos, ¿no? Es preciosa Eso sí, súper detallada Así que, bueno, es la que ya vimos ¿Y ahora? ¿El primer golpe? Todavía no. Ahora, pensar que Rika pasó por exactamente esto, si vamos al caso, ¿no? ¿Y ahora? Ok, todavía no sabe, está intentando decirlo. Es que, claro, encima el comentario de Keiichi, cuando se estaba lavando las manos, es más sospechoso. Oh, listo, ya está. Y lo que sella, la duda de Oela, lo que sella, lo que afirma sus pensamientos, es ni más ni menos que Oishi. Por la misma razón que vos, porque no le puede decir que no. Oh, Dios. ¿Cómo alimenta... Oh, Dios mío, ¿y pensar en qué? Oh, y acá es donde le hice el uso da. Ah, listo. Ya está, ya está, ya, ya. Reina no tiene más por qué dudar. Ya para ella, Keiichi la vio. No, ya está. No, ya está. como recontextualiza o vamos a ver cuando entró la casa la casa que ternura pero a ver que tanto va a escuchar o ¡Oh, God, que toma! Solo eso escuchó, pero es suficiente también. ¡Ahhh! Listo, ya está en su límite. ¡Ahhh! ¡Mucho alcohol! ¿Va a pasar en este capítulo entonces? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace estar tan segura? Sirvió, pero solo como la mitad de la solución. ¡Me había olvidado de esto! Sí, Keiichi cumplió. Keiichi hizo su parte, pero vos no estás enterada de la imagen completa. Si solo se quedara mirando de alguna forma. Y me encanta esta versión de piano. Técnicamente no perdió. ¡Ah! ¡Qué contraste! ¡Oh! ¡Me encanta cómo suena! Lástima que no vimos la pelea desde los ojos de alguien más, ¿no? ¡Oh! ¡Cómo se notan las voces! Bueno, gracias. ¡Ah! 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 ouch como disfruta de esto la coño de madre de sato go todo el silencio menos ya saben que o sea que en este loop es rica la que acaba con su propia vida ¿alguien más tuvo flashbacks de another? oh god eso fue mucha sangre de una oh god la asfixia no me quiero imaginar demasiada sangre oh eso fue brutal creo que hay demasiada sangre como para que sea realista pero wow obviamente está super muerta la asfixia no me quiero sato go solo busca provocar Stockholm aquí ya saben a que síndrome me refiero oh eso fue brutal eso fue brutal ni hablar del contraste a cuando rica ve a geiche abrazando a reina y se pone a pensar en que hizo lo correcto y las pequeñas pausas o cortes gente si les gustó la bioreacción no olviden dejar un like díganme que pensaron es todo por ahora chau chau